My Little Pony la magia de la amistad llegó para enamorar a una cantidad inmensa de personas alrededor del vasto mundo hecho que ha traído paz y armonía a muchos de nosotros pero también nos trajo a varias cosas extrañas, tétricas, aterradoras y perturbadoras así que armé mi propio iceberg de My Little Pony y del fandom cabe aclarar que me base en varios icebergs creados por varios youtubers para poder armar el mío ya dejándonos de tanto hablar hoy les presento el iceberg de MLP Living Tombstone es un creador de música electrónica muy conocido por sus canciones The Five Nights at Freddy's pero también tiene un repertorio de canciones Brony en su historia como Rainbow Factory o su canción más conocida Discord Equestria Girls esa franquicia de películas y serie spin-off con dos temporadas las cuales fueron creadas tan solo para darle competencia a muñecas como las Barbies o las muñecas Monster High Pony Life también conocida como la G4-5 que tan solo sirve como un pequeño obstáculo que Asbro nos deja para seguir su franquicia los fanarts y fanfics al igual que los sitios no pueden faltar en una serie que son más que nada para que los fans inventen historias alternas o para hacer arte del que es muy hermoso como hijos en los Estados Unidos llegaron varias quejas de padres a Asbro asegurando que Derpy una burla hacia niños discapacitados por lo que Derpy fue removida de la temporada 3 hasta que llegó del movimiento conocido como Saffe Derpy fue también conocido como el momento en el que el fandom se unió por una causa en común llevando a que se pudieran firmas para el regreso de Derpy y hasta una animación de Derpy pidiendo que la salvaran concluyendo en el regreso de Derpy en la película de Equestria Girls Equestrian Daily es la página que da toda la información que salga al respecto de todo el universo de MyLittlePonyPonyLatino.com es la página que transmite todo al respecto a la serie en español así como habla de nuevo contenido que trae los brownitubers aquellos brownies que se dedican a subir vídeos sobre la serie así como su servilleta los elementos de la armonía son lo que representan las main six los cuales son risa, generosidad, amabilidad, lealtad, honestidad y la magia generación 5 de MLP es un tema del que aún no puedo hablar mucho porque ni siquiera un trailer de la película se ha mostrado pero se especula que para este mes tendremos un trailer definir una falsa escena se refiere a un embarazoso error cometido en público en MLP existen escenas falsas creadas por los fans un ejemplo es donde Twillig se da un beso de trompita a Mondancer que pertenece del episodio enmendando el pasado por suerte esta escena es un montaje así que todo bien por ahora algo que le dejó un mal sabor de boca a los fans fue el hecho que Twillig se volviera licorne la verdad sinceramente a mi si me gustó la idea la serie ha tenido muchas referencias a otras franquicias famosas como Rick y Morty o el Dr. Ops Pondytown es un juego en línea donde puedes crear tu versión Pondy convivir con más Bronies de tu área Asstown es un juego en línea que nos muestra una equestría post apocalíptica donde un pony deberá sobrevivir con pocos recursos se tiene la creencia que en el capítulo muchas pinkies la verdadera Pinkie Pie fue encerrada en la laguna espejo y que a partir de ese capítulo hemos tenido una copia eso explicaría la actitud de Pinkamena en la temporada 8 My Little Dashie es la historia más triste y conocida en el fandom un brownie parece que no le encuentra sentido a su vida desde que sus padres murieron hasta que el día donde encuentra una pequeña Rainbow Dash en una caja y decide criarla por 15 años y cuando finalmente cree que su vida mejoró la historia da un giro de trama increíble si no lo han visto los reto a verlos sin derramar una sola lágrima La princesa Celestia desterró a su propia hermana a la luna ya que según ella su hermana se volvió malvada por la envidia En un capítulo de la temporada 6 se nos muestra que hay iglesias por lo tanto debe haber alguna religión para los ponies Los anti-bronies son aquellos que hacen imágenes o vídeos menospreciando a los brownies o lastimando a algún personaje de la serie para hacerlos enojar La regla 85 nos dice que cualquier cosa tiene su versión pon y existen animaciones sobre los personajes de Sonic vs 2 de MLB Por ejemplo Sonic vs Rainbow Dash el origen del rey sombra nos habla que nunca fue un rey malvado al igual que nos habla una historia con Celestia Asbro vs los brownies fue una batalla complicada ya que todo comenzó cuando Asbro empezó a eliminar cosas del fandom Incluso uno que otro fan al que se hicieron de la serie pero al menos solo fue eso y nada más Tromai Crack es un famoso youtuber que creó un sinnúmero de parodias entre ellas sonríe más Tras los acontecimientos de Mike Crack y la estrella maldita, Trollino, Timba y Mai regresan a casa después de unas merecidas vacaciones en Tropicubo, los compás y el diamantito legendario Pero parece que un nuevo enemigo estaba aguardando su llegada sediento de sangre Si escuchamos las notas musicales es una parodia de Smile HD El episodio de la temporada 5 titulado Las princesas sueñan con magia nos mostró que Desde que dejó ser New Maremon la princesa Luna II castigaba dándose la misma pesadilla Donde las Main Six la derrotaban hasta que ellas mismas la ayudaron a recapacitar Existe la teoría de que Rainbow Dash es una alcohólica ya que en cada capítulo donde se habla de Sigra de manzana Ella se encuentra muy ansiosa por la misma al punto de consumir Sigra que apoya a tira al suelo Desde la temporada 1 se nos mostró que las CMC sufrían bullying por parte de Diamond, Tiara y Silver Spawn Incluso por parte de Bat sigue en el episodio La Mala Semilla En la temporada 5 se nos mostró que Diamond, Tiara sufre de maltrato y explotación infantil Por parte de sus padres ya que ellos toman sus decisiones razón por la que ella es tan arrogante También en la temporada 5, Rainbow Dash intenta sin éxito evitar que el invierno llegue a Ponyville Para que Tanque no hiberne por lo que pasa todo el invierno en plena soledad Pony.moz fue una serie de animaciones de la serie con una animación parecida a Ren y Stimple Y un sentido del humor parecido a la casa de los dibujos ya que contiene todo lo políticamente incorrecto Como racismo, droga adicción, alcoholismo, tabaquismo, mutilaciones y claro que referencias a cosas más 18 a muchos les gustan estas animaciones pero en lo personal a mi no oye eso que me encanta ver Ren y Stimple O se especula que los padres de Rarity abandonaron a su E.T. y E.B.L. con Rarity ya que en los únicos segundos Donde aparecen dicen que saldrán de viaje y no podrán llevar a su E.T. y E.B.L. y que se la van a dejar un tiempo a Rarity y Ti pero nunca volvieron Hace mucho tiempo salió la imagen de lo que aparentaba ser una Rainbow Dash que se había quitado la vida Por suerte la imagen resultó ser falsa así que todo bien por ahora pero no evito que se creara un creepypasta Dejaré un fragmento por audio y un link para que descarguen y lo vean completo La palabra Bore es el sentir un tipo de atracción sexual o excitación por el ser comido vivo bueno En MLP tiene varias animaciones Bore que son asquerosas y difíciles de ver Existe el de una Fluttersy comiendo un ratón o Twillig siendo devorada por una New Maremon enorme Rihanna de Arston también conocido como ChaoChaos0071 es un youtuber animador estadounidense Donde hace animaciones, fanfics y cómics web sobre varias cosas Como HappyTreeFriends, MLP e InvasorZim como así sus crossovers Los narrator es una youtuber de habla inglesa responsable de hacer fanfics de MLP, lecturas de fanfics y bloopers Como un montón de bloopers y ella fue responsable de hacer muchos creepypastas de MLP J5A4 es alguien del que ya he hablado en el canal es un usuario con varios cómics de MLP como fiesta para una sorpresa La rosa de la vida Diagnosis cuando los demonios despiertan y su más reciente contacto Aj45 por lo regular son cómics muy gore pero en lo personal con historias muy buenas Cherry List Garden es una creepypasta que narra que la maestra Cherry lleva a sus alumnos a su jardín Pero solo ella sabe para que los llevó un usuario llamado Victoria Vega Cuenta a Pinkamena podría tener esquizofrenia Ya que en una escena del episodio fiesta para una se hablando con objetos inanimados E imaginando que estos objetos tienen vida propia como si de una persona se tratara Existen infinidad de videojuegos de tortura a los ponies de la serie unos mucho más fuertes que otros Sin duda alguna Luna Game es el videojuego creepypasta por excelencia de MLP Este nos narra que algo aterrador le está ocurriendo a la princesa Luna y quien está detrás de esto es Pinkamena Sustos asegurados tensión asegurada y una experiencia inolvidable también El inicio de la temporada 5 fue muy controversial en varios países porque según muchos padres este incitaba a la esclavitud y dictaduras Y me lo preguntan a mi no me parece que eso es lo que incita ese gran inicio de temporada Slender Pony fue una imagen donde se aseguraba que ese Slenderman aparecía en un episodio de MLP Esta imagen fue tomada del capítulo día de la valoración En el fondo se ve a Slenderman y a diferencia del Pony que se suicidó este hecho es real y lo pueden verificar ustedes mismos Otro creepypasta interesante y poco recordado es Scissor Twillig de este creepypasta Se muestra una Twillig des parte normal a excepción de sus patas traseras Las cuales se reemplazaron por un par de cuchillas muy filosas Dando la impresión de ser unas tijeras gigantes con las que se sabe que mató a Pinkie, Rainbow Dash, Applejack y Rarity Su E.T. Paul masacre la creepypasta más grotesca gráfica asquerosa y repugnante Nos narra que Big Mac vio la tortura y mata a las CMC sin duda es una creepypasta muy gráfica y horriblemente detallista te atreves a escucharla Rarity New Patterns es una animación SFM que consistente que Rarity mata a sus amigas tan solo para hacer vestidos con su piel y maniquís con sus huesos Eso hasta que su E.T. y E.B. la descubren y Rarity de tanta que era su locura se suicida y ahí termina El vídeo que en lo personal es entretenido pero eso si es algo perturbador Skotaloo Neetsu es una animación basada en el episodio Insomnio en Pondiville donde escucha Skotaloo sueña a su supuesto padre Quien comienza a tornarse aterrador vídeo con una animación bizarra y con un pequeño screamer y un final que te provocará el querer voltear atrás de ti Los reto a verlo en la noche con audífonos y máximo volumen si se atreven a verlo My Little Porn y es una película estrenada hace años por una pequeña casa productora de películas porno De la cual se les ocurrió tomar de referencia a la serie de Lauren Faust Se dice que la película es malísima y que es fácil de encontrar en internet Si viste el vídeo llamado El caso en Bird Ghost Squad se trata de un joven que aficionado a un personaje de Danny Phantom Mató a tres personas del supermercado Waze antes de suicidarse pero había detalles que no había dado cuenta Como que Andrew Blase tenía posters de MLP eso se puede ver en su último vídeo llamado The Westbrook High Massacre Gracias por ver el vídeo